Fue una actuación emotiva de las que no se olvidan. Los niños interpretaron lo mejor de su repertorio. Y los reyes lo siguieron con mucho interés. Don Felipe no pudo evitar llevar el ritmo de algunas canciones con las manos y comentar con Doña Leticia los temas. Luego aplaudieron las actuaciones y estuvieron parte de la tarde hablando con los pequeños. Los niños quedaron tan encantados que algunos de ellos no querían soltar a la reina. Otros compartieron experiencias con el rey y el resto mostrarán a los monarcas cómo funcionan los instrumentos. Para el recuerdo queda la imagen de la reina con un bebé en brazos. Bien, me dieron la mano y todo. Leticia siempre está guapa como siempre y Felipe igual. Guapísimo los dos. Ya yo la tengo aquí para ponerla dándole la mano al rey. Pero antes de desplazarse al batán con los barrios orquestados, los reyes tuvieron tiempo para conocer los centros logísticos humanitarios que tienen base en Las Palmas. Los monarcas se han interesado por las conexiones que tienen en estas instalaciones.